Hola como están a todos, hoy vamos a hacer una actualización a este vídeo de cómo instalar presets en Lightroom la versión escritorio o sea Lightroom Classics 9.4 le voy a enseñar dos maneras muy fáciles la primera nos vamos a la parte de ajustes preestablecidos al signo de más y le damos clic a importar ajustes preestablecidos luego se nos va a abrir la carpeta para seleccionar nuestro ajuste ya descargado yo lo escojo, le doy a importar y listo ahora puedo utilizarlo en cualquiera de mis fotografías y ajustarlo para que se acomode y se vea lo mejor posible en el segundo método para instalar presets en Lightroom tenemos que irnos a donde dice Lightroom luego en preferencias y se nos va a abrir este cuadro de diálogo nos vamos a la parte donde dice ajustes preestablecidos luego hay que hacer clic en el botón donde dice mostrar el resto de ajustes preestablecidos de Lightroom nos va a mostrar una carpeta debemos de irnos a la carpeta que dice Develop Presets que son los presets que nosotros vamos a instalar ahí copiamos la carpeta entera de presets luego lo copiamos a la carpeta luego cerramos el programa lo volvemos a abrir para que actualice la lista de ajustes preestablecidos esperamos un momento que se cargue y luego nos va a salir este mensaje todos los ajustes preestablecidos de revelado personalizado se han convertido correctamente a XMP y ya tenemos nuestros ajustes preestablecidos instalados y así es como de manera muy sencilla instalamos nuevos presets en nuestro Lightroom Classics muchas gracias si te gustó este video no olvides compartirlo y suscribirte a mi canal también puedes visitar mi página jibarox.com chao 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 CC por Antarctica Films Argentina